mira solamente son son tres mira tres mira cómo lo quieren usar mira 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 el abusivo mira el abusivo está grabado está grabado ahora mira el abusivo mira cómo lo golpea mira 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 solo estaban parados tres nomás mira así son de asesinos estos todo está grabado estaban tres solitos nada más solito con tres personas que tienen su estudio personas que han empezado universidades dígame sinvergüenza comes de la sierra tragas de la sierra apoyando a mis hermanos en esta lucha para los hermanos de la lucha vamos hermanos todos unidos ya va a llegar su cena preparando una rica carapulcra para mí en las presajas y acá mi amiga que me está ayudando hola qué tal acá estamos preparando una rica carapulcra para los hermanos ahí que están en la protesta no se preocupen ya llega su cena así que lo que no están viendo por favor apoyen sumen se a esta noble causa lucha los problemas los la protesta y la represión policial y las fuerzas armadas se ha ido agudizando y hay más de 60 muertos eso no es normal en un país democrático eso no es normal en un país donde el ciudadano tiene el derecho a la protesta la represión y asesinar con bala directa al cuerpo lo dicen las necropsias no es un invento nuestro eso es algo que nosotros rechazamos contundentemente porque han asesinado a gente que de nosotros de nuestro de nuestro entorno una gente similar a nosotros campesinos de pueblos originarios a los cuales sus muertes no está siendo muy significativo sobre todo en la prensa limeña y bueno razón por la cual es que hemos decidido movilizarnos a la ciudad de lima para que nos puedan escuchar aquí ya que no nos escuchan en la región cusco región puno ayacucho apurí más donde han pasado las máximas las masacres y decidimos como pueblos originarios ciudad sin que viviente movilizarnos acá a la capital limeña hemos hecho colectas de dinero tenemos ahí todo documentado la gente más humilde nos ha dado hasta 20 céntimos 50 céntimos 10 céntimos algunos un poco más hemos recolectado de los mercados los artesanos yendo casa en casa negocios emprendimientos hasta poder juntar un monto para poder pagar el bus de venida y de ahí seguido sumando familiares residentes en el extranjero familiares o residentes acá en lima que nos han ha ido ido dando su granito de ayuda no un tema económico para podernos costear el viaje aquí el bus alojamiento y comida y durante la ruta que hemos emprendido el día hace dos días hemos visto el cariño y esa necesidad de justicia que tiene la gente de la noche la lucha continúa la lucha continúa ¡Gracias! 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 Nos volvemos a enlazar para las redes sociales de InfoAndes. En estos instantes, nosotros nos encontramos en el Hospital Carlondo, donde como parte de un evento institucional se ha hecho presente la Ministra de Perú, Gutiérrez, pero también... Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al acto de entrega de la Comando Unitario de Lucha para la Reción Feliz. Vamos a destacar la obligada de la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, para el cual le dimos un grito de aplauso. Igualmente, el Economista Sosimo Cárdenas Buge, Gobernador Regional de Junín, la Gerente de Desarrollo Tio Social, Exil López Salazar. ¡Quién se pide! 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 ¡Quién se más, levantando a una sola voz, el pueblo repudia a Dina y su gabinete, el pueblo repudia a Dina y su gabinete, jueces y fiscales son corruptos por mafias grandes, jueces y fiscales son corruptos por mafias grandes, levantando a una sola voz, el pueblo repudia a todos los corruptos, el pueblo repudia a todos los corruptos, nunca se rendirá el pueblo por un futuro mejor, nunca se rendirá el pueblo por un futuro mejor, levantando a una sola voz, justicia y libertad, que viva el Perú, justicia y libertad, que viva el Perú, perajo